¿Qué necesidad de ejemplos tenemos, no? Permanentemente, pero en esta época, cuando abundan los malos ejemplos, cuando vemos estos buenos y que vienen de chicos muy chicos, muy jóvenes, de apenas 16 años, queremos conocer esta historia que nos adelantaste recién, Julio. Pérez, todas las personas de buena voluntad, las buenas personas, tienen la idea siempre de ayudar, de ayudar al prójimo, de hacer el bien. Lo difícil es ponerse en marcha. Es real. Pues bien, acá estamos en Recoleta, en el Colegio Champagnat, y estamos con Joaquín, porque él tuvo una idea que le permitió poner en marcha el motor de la solidaridad. Bueno, son jóvenes, son estudiantes. Les dije al principio, acá vamos a sacar ejemplos y vamos a sacar confianza en el futuro. Joaquín, ¿cuál fue esa idea que vos tuviste? ¿Qué tenés? Bueno, un poquito lo que fue bajando y lo que fue decantando fue esto de poder estar al servicio del otro. O sea, físicamente poder generar un punto y un nexo de encuentro entre una persona que tenía necesidad, por ahí, material, o casi siempre de afecto, de una necesidad de alguien más que esté ahí. Y también nosotros teníamos una necesidad. Esa necesidad era de poder estar para el otro y poder conectar con esas realidades a las que no estábamos habituados. Bueno, yo digo, los buenos propósitos los tenemos todos, nos nacen. Pero vos pudiste hacer algo concreto. ¿Qué fue? Eso concreto que estamos haciendo hoy por hoy es lo que se llama Undud Argentina. Es un grupo de servicio Hogares de Chicos que está encauzado, o sea, todo el proceso creativo y todo lo que es concretamente hacer es por todos jóvenes de entre 14 y 18 años. ¿Cómo es el nombre y por qué elegiste ese nombre? ¿Qué significa? Bueno, es Undud Argentina, se escribe así. Y ese nombre en realidad es todo mérito de Augusto, el otro fundador del proyecto. Porque Undud con una sola O significa solidaridad en galés. Y el Argentina es porque es solidaridad argentina con nuestro toque personal. ¿Buscaste socios para la obra solidaria? ¿Y a quién acudiste? Bueno, en un primer lugar a uno de mis mejores amigos, Augusto. Hola, Augusto. Hola. ¿Cómo va? Bueno, vino Joaquín y te dice, mirá, está esta idea. ¿Y vos qué? ¿Cómo reaccionaste? Bueno, yo, a mí me pareció increíble porque venía con muchas ganas de generar un cambio. Veía una realidad que no me gustaba y quería ir más allá e ignorar ese pensamiento de que solo los grandes o los políticos pueden hacer algo. Y dije, wow, esta es la oportunidad exacta. Vamos a cambiar estas realidades. Vamos a mejorar la vida de estos chicos que le están pasando un poco mal. Y dije, bueno, vamos para adelante. Y ahí tratamos de sumar a toda la gente posible y organizar todo lo que podíamos. Yo estoy llegando a la conclusión de que ustedes encontraron una forma de ayudar y de ayudarse a ser mejores personas. Y consiguieron más socios todavía en esta empresa. Bien, ¿qué les dan a los chicos concretamente? Dame un ejemplo concreto. Básicamente amor, mucho cariño. Además de darles algo material, como puede ser una pelota, una prenda de ropa, les damos mucho cariño y afecto, que es lo que ellos más necesitan. Y decime, ¿ustedes dan solamente o también reciben? No, el recibir está más en el gesto que hacemos, ¿no? Porque el hecho de salir a alobar con los chicos, a festejar un cumpleaños, ya te llena el alma. Entonces, ver el agradecimiento de los chicos cuando te dan un abrazo, después de jugar la pelota con ellos, eso es lo que uno recibe. Les dan tiempo, ayuda, asistencia escolar. ¿Hasta ahora quiénes fueron los destinatarios? ¿Grupos de chicos, instituciones? Contame. Bueno, nosotros hoy por hoy estamos prestando servicio en tres hogares concretamente. Un hogar que queda en Belgrano, que ahí vamos a animar los cumpleaños. Otro que queda en Mataderos, que ahí hacemos lo que es nuestro programa de arte, con un muralista urbano y con los chicos plasmando sus creaciones en la pared. Y festejamos cumpleaños. Y después también vamos a arrancar ahora en un hogar en San Cristóbal, con nuestro programa de autoconocimiento ecológico. Y si entran nuestros televidentes, que ya deben estar también conmovidos por la labor de ustedes, tan jóvenes, si ellos también quieren hacerse socios, ¿cómo pueden ayudar? Bueno, hay dos espacios puntualmente. Lo que es la parte del voluntariado, que el único requisito ahí es sumarte antes de terminar la escuela secundaria. Después, si te querés quedar hasta que tengas 95 años, bienvenido seas. Y si no, siempre necesitamos colaboradores que nos vengan a dar una mano. Entonces, lo primero que tienen que hacer es entrar a nuestra página de Instagram, que es undod.ar, o nos mandan un mail a undod.ar.gmail.com, y ahí empezamos a entablar el contacto. Cuando vos empezaste a sembrar esta idea, primero con tu amigo cercano a Augusto, ¿fue fácil? ¿Se sumaron los chicos o tuvieron que trabajar mucho? ¿Y arrancarlo de los videos y de las cosas más banales? La realidad es que fue increíble, porque el primer día, cuando con Augusto decimos, che, mirá, la verdad es que ya está todo armado, falta ir a buscar voluntarios, en cinco horas, 45 personas se habían sumado como voluntarios. Todo difusión de WhatsApp, historias de Instagram. Mirá, 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 Fede, ¿eh? Qué fenómeno, qué paro. Esto nos da confianza, nos da confianza en el futuro de los jóvenes. De verdad, de verdad. La semilla de la solidaridad va a germinar. Por eso queríamos contar esta historia. Insisto, estamos en el colegio de Champañar, pero ya se extendieron a otros colegios. Bueno, el proyecto es un proyecto que el colegio nos apoya un montón, pero es ultra independiente, y los alumnos, en gran mayoría, somos de acá del Champa, y si no hay chicas del Jesús María, del Manuel Belgrano, hay un chico del Oak Hill, o sea, y de hecho estamos haciendo esto para querer ir a más colegios y seguir llevando la invitación. Entonces, también, si hay algún colegio que le interese recibirnos, más que bienvenidos.